Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este 6 de junio, un lunes más, traemos a nuestra portada los éxitos del atletismo pozolvense. El sábado se celebró en las pistas de atletismo de la ciudad deportiva de Carranque, Javier Inbroda, de Málaga, el campeonato de Andalucía Sub-23 al aire libre, con la participación de 5 atletas, 4 de ellos representando al club de Timo Pozo Blanco, Inés, y una de ellas al Club Sierra Norte de Córdoba, mediante el convenio de colaboración de las categorías base en la prueba de pértiga. Categoría masculina, Ángel Romero Romero con este salto, se proclamó campeón de Andalucía Sub-23, mejor marca personal y récord de Córdoba, 4'95 en su tercer intento, e intentándolo después sobre 5 metros sin éxito en una excepcional competición. El otro pertiquista con acciones de medalla, José Fernández Yusta, comenzó a competir en 4'30 sin éxito, tras realizar 3 nulos sobre esta altura. En fémina, Rocío Rodríguez Muñoz consiguió el bronce con una marca de 3'25 por detrás de la campeona Ana María Chacón del Club Palma Long, con una marca de 3'65 y del atleta Marta Moedano, también del mismo Club de Palma del Río, con 3'40. Séptima fue Sofía Galvez Romero con 3'10 y Lidia Esteve Fernández fue eliminada en 2'70. Eso el sábado en Málaga. El domingo en Valladolid se celebraba el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-17 en pista al aire libre, con la participación de Cristina López Madueño, natural de Dos Torres, que consiguió la medalla de plata con la selección andaluza, con un total de 249 puntos por detrás de la potente y campeona final Cataluña, que consiguió 285 y por delante de la otra aspirante al cajón, la Comunidad Valenciana, con 244 puntos, donde la lluvia fue la gran protagonista y algunas pruebas, como los concursos de Pértiga, Artura y Peso, se tuvieron que realizar en el módulo cubierto del CEAR Río Esgueva. En lo personal, Cristina López Madueño estuvo ahí en la pelea, en la prueba de Pértiga, en una competición muy dura desde el principio, consiguiendo 14 puntos para la selección andaluza, quedando finalmente cuarta clasificada, con un mejor salto de 3'50 metros, haciendo un concurso limpio sin nulos hasta los 3'60, altura donde realizó 3 nulos. Enhorabuena por esa presea con la selección andaluza de atletismo a Cristina López Madueño. Y en la novena carrera popular mellariense, celebrada ayer, el atleta noriego Miguel Lunas Caballero, que representa al club de timo Pozo Blanco Ginés, se proclamó vencedor en Fuentovejuna, una prueba perteneciente al circuito provincial de carreras populares, patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba. Miguel Luna, el pasado viernes, se proclamó vencedor absoluto en el Cross San Antonio, en las pistas de atletismo Juan Moreno de Pozo Blanco. Miguel es un atleta que está llamado a dar alegría en los próximos años y que está empezando a despuntar esta temporada en categoría sub-16, donde este año ha cuajado una excepcional temporada de invierno en pista cubierta, siendo cuarto en el Campeonato Andalucía sub-16 y decimoséptimo clasificado en el Campeonato de España sub-16 en pista cubierta. Como siempre, las noticias del mundo del atletismo, gracias a Antonio Redondo Rodríguez, jefe de prensa y responsable de redes sociales del club atletismo Pozo Blanco Ginés, que por cierto, organizó con el patrocinio de la cofradía de San Antonio el pasado viernes, el Cross Popular San Antonio Memorial Antonio Gómez, que le pasaremos en próximos días. Otra de atletismo, nuestro paisano Francis Rubio estuvo este pasado sábado en Cazorla en la Maratón Bosques del Sur, 50 kilómetros, quedando en el puesto 67 en la General y vigésimo primero senior, con un tiempo de 6 horas 10 minutos 8 segundos. Y otra buena noticia nos lleva al mundo de la pesca deportiva. En el 34º Campeonato Provincial de Pesca Agua Dulce, en la categoría Liga de Clubes, celebrado ayer en el embalse de Puente Nuevo, el Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco se proclamó campeón, con un total de 58,780 puntos. El Club Deportivo de Pesca La Raspa A fue segundo, el B tercero, cuarto el Club Deportivo Pesca Alcolea y quinto el Club Deportivo La Carpa de Bújala. Ciclismo, el equipo, el corre de Pozo Blanco ha participado en varias competiciones este pasado fin de semana. En la tercera media maratón de Utrera, en Sevilla, perteneciente al Open de Andalucía, séptimo general y primero junior, Álvaro Gómez, y 101 en la general y séptimo sub-23, Javier Fernández. Y en la tentudia de Bodonal, de la Serena, en Badajoz, perteneciente al Open de Extremadura, repitió Álvaro Gómez, que fue segundo en la general y primero junior. Un fin de semana, marcado también por la celebración del segundo maratón de fútbol 7, organizado por el Club Deportivo La Descarga, Memorial Miguel Ruiz Serrano, el equipo del Val La Marta, se proclamó campeón tras vencer en la final por dos goles a cero, al equipo de Supermaya y Jardín, con goles del Hinojoseño León, exjugador del Club Deportivo Pozo Blanco y del Gran Chará Genalli. Un dicho futbolístico dice que las finales no se juegan, se ganan. Pues en el día de ayer no hubo fortuna para tres representantes de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, que disputaron sendas finales en la categoría Levín, Benjamín y Prebenjamín, los tres perdieron. Cronológicamente hablando, la primera de las finales de la Copa Diputación Mancomunidad, con representación de equipos de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, fue en la categoría Prebenjamín, partido celebrado en el Municipal de Casas Blancas, en Peñarroya, donde el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco perdía por dos goles a seis. Se adelantó el equipo minero por mediación de Alberto Jurado, en el minuto 14 del 0-2 lo anotaba Cayetano Paquico. Acortó distancias en el 16 el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco por mediación de Álex Exquivel. Los de Peñarroya permitieron la reacción del equipo de la escuela y a Hector Pérez haría el 1-3, el 1-4 y el 1-5. Gonzalo Encina hizo el segundo gol para el equipo de la escuela y el 2-6 definitivo lo anotó Daniel Rodríguez para el equipo minero. Y de Peñarroya al Municipal Nuestra Señora del Carmen de Hinojosa. A las 11 de la mañana de ayer daba comienzo la final de la Copa Diputación Mancomunidad en la categoría Benjamín. El equipo de Xaraf cava el doblete en un partido que estuvo muy entretenido y que terminó con empate a cuatro, los ocho goles en la primera parte y se decidió en la tanda del penalti donde estuvo más acertado el equipo noriego. Comenzó el partido movido, en el primer minuto hay este disparo de Jorge Salamanca que para Rodrigo, el portero noriego, uno de los grandes protagonistas. Junto con su tocayo, Rodrigo Rivero anotó los cuatro goles del cuadro noriego. En el minuto 4 hay este disparo de Pedrajas que sale fuera por poco y en el 5 se adelantaba el equipo de Añora. Rodrigo Rivero aprovechó este error defensivo para poner el 1-0 en el marcador. La respuesta del equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, un minuto más tarde este disparo de Hugo González al que responde con un paradón de Rodrigo García. Y en el 7 llegaba el empate a uno, Pablo Lozano a la media vuelta. Ponía las tablas en el marcador. Duró poco la alegría en el equipo pozalbense puesto que tras sacar de centro, Rodrigo Rivero se saca esta volea que termina en el fondo de la red. Otra vez Rodrigo en el minuto 9, en esta ocasión se marchó fuera. En el 10 probó de lejos Adrián, paró el portero pozalbense Bejarano. Y en el minuto 11 llegaba el empate a dos. Centro de Jorge Salamanca con remate en el segundo palo de Pedraja. La primera parte era un toma y daca constante. En el minuto 14 el noriego Adrián Fernández está a punto de romper la igualada. Tras un error, la salida del balón de la defensa del equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco. Se puso por delante en el marcador en el minuto 16 con esta volea en tres cuartos de cancha de Santiago Dueña. Otro error en la salida del balón del equipo de la escuela que estuvo muy nervioso en esa faceta. En la mañana de ayer, Rodrigo Ribeiro no perdonó y puso el 3-3 en el marcador. Pedro Barrio Nuevo intentó romper la igualada en favor del equipo noriego. Y en el 24 turno para el equipo de la escuela, disparo de Hugo González. En el 25 se adelantaba el equipo de añora en el marcador. Tras un saque de banda marcó Rodrigo Ribeiro. Los últimos minutos del primer acto apretó el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco que encontró el premio en el último minuto de la primera parte con este centro de Antonio Alegre y gol de Jesús Sánchez. Con empate a cuatro se llegó al descanso y tras el paso por vestuario salió decidido el equipo que dirige Xará en busca del doblete en el 31 este disparo cruzado de Juan Antonio Hidalgo que se marcha afuera. En el 38 dentro de Antonio Alegre que remata Hugo, paró el portero griego. En el 43 de nuevo Hugo González vuelve a despejar Rodrigo García. Y en el 44 otro disparo cruzado de Hugo González. Pablo Lozano también lo intentó para el equipo de la escuela en el 46 y en el 47 Francisco Pedraja. Su lanzamiento se marchó fuera. Dominio en las áreas del equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco, pero que no encontraba gol en el 49. Hugo González, su lanzamiento se marchó fuera. Y en el 53 otro lanzamiento de Hugo que tampoco encontró portería. La recta final del partido fue para el equipo de Añora que tuvo tres ocasiones claras de gol en el 54. Una falta de Rodrigo Ribeiro que se marcha afuera. Rodrigo en el 56, su remate se marchó fuera. Y otras dos más en el último minuto del partido. No se movió el marcador en esta segunda parte. 4-4 al final y a la tanda de penalti. Comenzó lanzando el equipo de Añora. Gol de Rodrigo Ribeiro. Empató Hugo González para el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco. Pedro Barrio Nuevo hizo el 2-1 para el equipo noriego. El pozalbense Pedro Díaz estrelló el balón en la madera. El equipo de Añora se hizo con la copa tras anotar a Adrián Fernández el tercer lanzamiento desde el punto de penalti. De ahí se pasó a la entrega de trofeos. El equipo Benjamín A de la escuela de fútbol base Pozo Blanco, subcampeón, que por cierto, le dieron la copa de espaldas al público, campeón. El Añora en un frenético partido. El Añora formó con Rodrigo García, Adrián Fernández, Alberto Sánchez, Mariano Madrid, Pedro Barrio Nuevo, Rodrigo Ribeiro y Samuel Calero. Después jugaron Javier López, David Madrid, Miguel López y Hugo Pontes. Se hará pulso de inicio en el 7 de partida a José Béjarano en portería con Sergio Cuadrado, Jorge Salamanca, Santiago Dueña, Pablo Lozano, Juan Antonio Hidalgo y Hugo González. También jugaron Pedro Díaz, Mauro Arevalo, Julius Sánchez, Ángel Muñoz, Antonio Alegre y Francisco Pedrajas. El colegiado fue el cordobés Ángel Fernández Monforte. Con la celebración aún de la Añora como campeón de liga sobre la hierba artificial del municipal Nuestra Señora del Carmen en Hinojosa, saltaron los protagonistas de la final en la categoría Alevín, el equipo anfitrión, el Hinojosa, y el equipo A de la escuela de fútbol base de Pozo Blanco. Primera parte igualada, y bien fue el equipo local, Linojosa el que primero buscó la portería contraria con este disparo de Daniel Ureña que se marcha fuera. A balón parado, Javier Rubio. El remate de su compañero Pablo Fernández se marchó fuera. En el minuto 3 llegó el primer disparo del equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco, que dirige Rafa Ariza. Disparo blandito de Francisco Fernández. Daniel Cerezo también remató blandito y en el minuto 7 a balón parado. El saque de esquina sin consecuencia. En el 10, Hugo Morillo tiene este disparo al lateral de la red también. A balón parado probó el Hinojosa. Javier Rubio, la falta se le fue arriba. En el 16 a este remate, blandito de cerro. Y en el 17 otra vez Alejandro Cerro. Su lanzamiento se marchó fuera. Cuando peor lo estaba pasando, el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco llegaba el 0-1 pase de Francisco Fernández para que Guillermo Sánchez adelantara al equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco en el marcador. La reacción del equipo hinojoseño. Tres minutos más tarde, este disparo lejano de Javier Rubio. Pudo hacer el segundo el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco en el 25 con este remate de cabeza de Álvaro Alcaide. En el 27, turno para el equipo de Hinojosa. Raúl Murillo, blandito, su remate. En el 28 hay este disparo cruzado de Guillermo Sánchez. Y un minuto más tarde, Owen Gómez. Su lanzamiento se marchó fuera. En el 29, Hugo Murillo pone a prueba al portero Carlos que manda este balón a córner tras el saque de esquina. Pablo Fernández estrella este balón en la madera. El equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco lo intentó también a balón parado en esta falta lejana en consecuencia. Y en el 33, un disparo de Guillermo Sánchez que se marcha afuera. En el 34, el colegiado del encuentro Rafael Gutiérrez Jiménez del Colegio Cordobés señala penalti que se encargó de transformar Javier Rubio y poner las tablas en el marcador. La última acción de ataque de la primera parte corrió a cargo del equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco con este disparo de Owen Gómez que paró el portero local. Tras el paso por vestuario salió más enchufado el equipo de Hinojosa que ya en el primer minuto Pablo Fernández puso a prueba a Carlos. En el 37, remate a la media vuelta de Daniel Ureña. Volvió a parar Carlos y un minuto más tarde, el disparo es de Pablo Fernández. Fuera. Hasta el minuto 41, chutó el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco con este disparo de Francisco Fernández desviado. Y en el 42, llegaba al 2-1. Error en defensa del equipo de la escuela marca Daniel Ureña. Pudo empatar el equipo de Rafa Ariza en el 47 con este disparo a bocajarro de Pablo Calero que despejó el portero hinojoseño. Pudo hacer el tercero el cuadro de Hinojosa en el 49. Javier Rubio estrelló este balón en la madera. El partido estaba abierto en el 50, este disparo cruzado de Daniel Cerezo. Y en el 51, una llegada de Pablo Calero que termina en córneita del saque de esquina. El remate de Owen Gómez al larguero. Owen en el 58, probó fortuna. Su lanzamiento se marchó desviado. Y en el 60, ahí este centro chus de Andrés Redondo. Paró el portero hinojoseño. En el 61, ahí este disparo de David Capilla que se marcha desviado. Y en el 62, otra vez Guillermo Sánchez. Se encuentra con el portero hinojoseño. Y en el 64, llegaba el 3-1. Contraataque de Libro, marcó Hugo Murillo. A la desesperada, el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco buscó acortar distancia. En el 66, esta falta de Owen Gómez. Se marcha arriba. Y en el 69, también de falta Pablo Calero. El balón lo para el portero de Hinojosa. Las últimas llegadas al área contraria corrieron a cargo del equipo Hinojosa por mediación de Daniel Ureña. El club deportivo Hinojosa formó de inicio con Daniel Moreno en portería. Manuel Molero, Javier Barbancho, Javier Enrubio, Hugo Murillo, Antonio Delgado y Pablo Fernández. Después jugaron Raúl Ramírez, Fernando Nogales, Daniel Ureña, Alejandro Cerro, Miguel Capilla, David Capilla y Francisco Villaseca. El equipo alevina de la escuela de fútbol base Pozo Blanco se dirige Rafa Ariza. Formó de inicio con Carlos Santos Fimia en portería, Andrés Redondo, Hugo Muñoz, Jaime Pedraja, Francisco Fernández, Javier Ortiz y Daniel Cerezo. Después jugaron Owen Gómez, Pablo Calero, Víctor Calero, Adrián Alcarde, Álvaro Alcaide y Guillermo Sánchez. Les dejamos ahora con la ceremonia de premiación. ¡Gracias! 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 Arranca una semana importante para el futuro del Club Deportivo Pozo Blanco. Hoy, lunes 6 de junio, termina el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del equipo banquillo. Ayer conciliamos en el Memorial Miguel Enruy, la ciudad deportiva del recinto ferial, le preguntábamos a la secretaria del Club Deportivo Pozo Blanco, Ana Morales, si había alguna candidatura, se había presentado para relevar a Patricio Moreno y nos comentaba que por el momento no había nada de nada. Mientras, otros equipos coprovincianos, después de haber renovado a su entrenador, como el caso del Ciudad de Lucena, ha dado a conocer el fichaje del francés Adrien Char Aguana, de 26 años, 1'78", que viene de la Gramanet, donde jugó la pasada temporada 27 encuentros consiguiendo dos goles. El primer fichaje del Ciudad de Lucena y una baja sensible para el próximo ejercicio, el capitán Mario Ruiz, que lo ha anunciado a través de sus redes sociales que no continuará la próxima temporada en el equipo aracelitano. Terminamos nuestro tiempo dedicado al deporte en el día de hoy con una noticia que nos ha sorprendido, al menos desde la distancia. Pepe Contrera no continuará al frente del Córdoba Club Fútbol Femenino la próxima temporada. El técnico ha comunicado que no dirigirá al cuadro blanquiverde la próxima temporada tras conseguir la permanencia en la segunda máxima categoría del fútbol femenino nacional. Con los habituales agradecimientos, mención especial para Jacinto Rubio, el director deportivo. Pepe Contreras no continúa la próxima temporada en el Córdoba Club Fútbol Femenino. Una vacante que sin duda tendrá muchos candidatos para el ejercicio futbolístico 22-23. Mientras en el Club Deportivo Pozolvense Femenino no hay novedades, no sabemos nada sobre la continuidad o no del técnico Antonio Serrano. Chicos, ahora están enfrascadas en esto del fútbol playa. Saben que el Pozolvense ha hecho un equipo. Va a competir en la segunda división nacional de la mano de Searás. Por cierto, que todos esos eventos relacionados con el fútbol en playa, que va a tener epicentro aquí en la comarca de Los Pedroches, se presentaba en la mañana de hoy en la Diputación Provincial. Con ello terminamos. Gracias, como siempre, a la votación que nos presta. Muy buenas noches.